E Irina Baeva llevaron a cabo el lanzamiento del proyecto Axofite Club para preservar a los ajolotes y su hábitat. Y ahí fue inevitable que la prensa le preguntara a Irina si al enterarse que su prometido trabajará en la misma telenovela con sus ex, Marta Julia y Araceli Arámbula, ha sentido celos. Así respondió. Según tú ya estaba celosa que por qué Gabriel iba a trabajar con Marta Julia que con Araceli. Sí, es más, le prohibí que fuera a grabar. Me prohibiste. Sí, pero no me hizo caso, entonces, pues de todas formas, bueno, es cierto, es broma. No, claro que no, la verdad es que nosotros, y creo que lo platicamos Gaby contigo la última vez que nos vimos en una de esas citas en el aeropuerto, que para mí una relación de pareja siempre se tiene que basar a fuerza en la confianza, ¿no? Yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie, porque la verdad es que creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa. Y si no tienes eso, pues no tienes nada, no tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja si no tienes confianza. Entonces, tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo ahí voy a estar. Es que nos llamaba la atención que cuando vimos que se acercó Gabriel a Marta Julia no hubo abrazo, un beso de la mejilla, ¿no? Es parte del respeto, Gabo, de esta caballosidad. Claro, 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 pues sí, somos compañeros de trabajo y se los dijimos también, a ti también te lo dije, Gaby, bueno, somos compañeros de trabajo y bueno, fue una persona especial que me da gusto ver que finalmente esté bien y todo, pero bueno, fue hace añísimos y finalmente el respeto al set, al respeto a los compañeros siempre debe prevalecer y existir, ¿no? Gabriel, pero sí existió quizás una plática previa con Irina y le comentaste, oye, va a haber este proyecto con... Sí, claro, pues sí es lo que... No, no existió. No existió. No, de hecho yo creo que ni tú sabías que iba a estar ella. Sí, yo no sabía que iba a estar ella, de Araceli sí, y de hecho con Araceli hice una gira previa de obra de teatro y todo, así que te digo, no, no pasa nada y finalmente creo que se hizo más rollo en la prensa que lo que realmente es. Pero es que sí, yo creo que es más bien justamente como lo que se está haciendo, pero realmente no, o sea, por ejemplo, Gabriel cuando regresó del llamado que ya estuvo grabando con Marta Julia me contó y pues no era así de... Ay, no, 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 la verdad es que no, porque como les digo, o sea, finalmente se trata de confiar en la otra persona, ¿no? Entonces si estuvo con ella o estuvo con cualquier otra expareja o yo esté trabajando con alguna de mis exparejas, no, 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 no debería, no tendría por qué haber como ningún problema, ¿no? Oye, pero ya está una vidente, ya andaba diciendo que mi Gabriel Soto ya iba a andar otra vez con Araceli. Oye, pero ¿sabes qué? Si nosotros les hiciéramos caso a todos los videntes y todas las cosas que dicen de nosotros, ya tendríamos como seis hijos, seis bodas y tantas otras cosas más que pues nada de eso creo que no se ha cumplido ni una proyección de esas, así que no, no hay que hacerles mucho caso. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Bueno, pues ahí está lo que dice Irina, que no, que no está celosa y que... No, pues es que en una relación tiene que haber la confianza, ¿no? Y si no, que tortura, estar con celos todo el tiempo, ahí los dos son muy guapos y tanto Gabriel le tiene confianza a Irina como Irina Gabriel, si no, sería un infierno. Aparte, pues los dos actores, entonces... Claro, y luego se tienen que besar con la protagónica fuerza, ¿no? Por ejemplo, ahorita la que acaba de terminar Gabriel, que se llamaba Amor Dividido, oye, pues se daba de besos con Eva Sedeño, ni modo que... Irina estaba en la misma novela, ni modo que esté celosa porque se besa con Irina. Pues entonces no te agarres un actor, ¿no? Igual son infieles los doctores, los que... Sí. Todos. O sea, si quieren ser infieles, no son infieles. No importa qué profesión tengan, ¿no? Sí. Vámonos a corte. Gracias. Gracias. Gracias.